¿Qué pasa con los síntomas de la dermatitis atópica? Ya que causa un gran disconfort con el picor que nunca desaparece y que puede llegar a alterar su descanso, su rendimiento escolar e incluso su carácter. Aunque los síntomas y la ubicación de las lesiones cutánea varían entre los niños y los adultos, la sequedad, el enrojecimiento, la descamación y el picor de la piel son comunes. Lo ideal es optar por una gama específica para el cuidado de pieles atópica que estén formuladas sin agentes irritantes ni parabenos y que ayuden a mantener la piel cuidada e hidratada. La gama Farline combina la verdadera eficacia a la hora de limpiar, de hidratar y proteger la piel con una excelente cosmeticidad, un tanto muy suave y un agradable perfume que no presenta alergenos. Evitar los cambios bruscos de temperatura y humedad, las duchas frecuentes, el ejercicio o suberación e incluso el estrés. Especial cuidado con los tejidos como la lana o las fibras sintéticas. Se recomienda normalmente lavar la ropa con jabones neutros y aclarando bien y no utilizar suavizantes. Por último sería aplicar productos para reparar e hidratar la piel atópica y sensible que lo que hacen es reforzar y proteger esa barrera cutánea que está alterada por la patología.